con ese porcentaje de miligramos por kilogramos en nosotros. Escutáneo, veo la piel, me irrita, ojo, es lo mismo que les dije hace ratito, es moderar irritación y presencia de polvo, sensibilización, no sensibiliza. En la parte ecológica, esto es otro de los puntos hoy que tiene como bondades este producto. En el suelo no son conocidas o previsibles bajo condiciones normales de uso. Por eso, todas las pruebas que se han hecho no han dejado ningún tipo de contaminación. En el agua es poco probable debido a su baja solubilidad, digamos, no es un producto soluble. Y en el aire, tampoco. Esto es un poco un resumen de todos los protocolos que se han ido haciendo en distintos países para poder conseguir distintos tipos de certificados, de certificaciones, que ahora les comento un poquito de quién se ha conseguido la certificación. Bueno, en el Ministerio francés, el APB tiene un número específico, lo certificó como producto orgánico, como para poder usar en todo lo que sea producciones orgánicas. Digamos, eso da al producto otra visión también, porque todo lo que sea productos químicos, ustedes saben, no sé si hay alguien que trabaja en productos orgánicos, bien, bueno, todo lo que es productos orgánicos no puede contener nada fuera de lo que es natural. O sea, no puede tener productos químicos o no productos químicos que les produzcan algún cambio. Bueno, hay un montón de cosas que los productos orgánicos no pueden llevar. Bueno, este, como es un producto inocuo, está certificado en Francia. Una pregunta, más allá de las arreglaciones que tenemos, me gustaría saber cómo transformar en qué tipo de suelo. Sí, sí, eso vamos a verlo un poquito. Cómo se rastrilla, se pone... Yo ahora les cuento esto, más que nada, como presentación, y ahora después vamos específicamente todo lo que es. Cómo se pone, qué cantidad, todo eso, ahora lo vemos. Y bueno, la FDA de Estados Unidos y la Secretaría de Agricultura de México.